Bueno, pues ya estamos aquí dibujantes con un nuevo vídeo, un nuevo tutorial en esta ocasión voy a estar enseñándoos cómo hacer correctamente las caras de Dragon Ball con las diferentes posturas que os podéis encontrar, como podéis ver he hecho unos esquemas de posición siempre os hablo de que utilicéis este tipo de esquemas a la hora de construir las facciones de la cara de vuestros personajes favoritos de Dragon Ball y que no utilicéis simplemente un cuadrado con una cruz en medio que sinceramente no sirve absolutamente de nada y no sirve de nada, y hago hincapié en ello, porque cuando vamos a hacer una cosa como la de ahora que como veis tiene diferente dirección, en este caso tenemos una cara que está mirando hacia un lado fijaos la flechita roja como indica una dirección pues yo he puesto esas cruces mirando hacia esa dirección si yo ahora hiciese un cuadrado con unas cruces en medio ¿me podéis explicar qué sentido tiene? y esto lo digo porque veo muchos dibujantes que lo hacen así y todavía no llego a entender el significado de esto yo puedo entender que a la hora de copiar pues sea lo más sencillo pero cuando queréis inventar algo o hacer fanarts en los que hacéis diferentes posturas es complicado que os salgan bien con ese tipo de esquemas así que os recomiendo que utilicéis este tipo de esquemas que estoy enseñándoos yo que son como esa redonda y esas líneas de direccionalidad que apuntan hacia un lado o hacia otro en este caso estamos viendo que Goku está mirando hacia un lado y por tanto vamos a hacer la nariz en el cuadrante superior de una esquina es decir vamos a poner por encima de la crucecita que he trazado la nariz y debajo vamos a poner la boca luego vamos a ir poco a poco construyendo los diferentes elementos de la cara los diferentes detalles anatómicos que tiene y vamos a ir mejorando un poquito el contorno vamos a aplicarle las sombras y de esta manera vamos a ir construyendo una cara de Goku normal en estado normal es importante que practiquéis muchísimo este tipo de caras y este tipo de ejercicios os irá muy bien a la hora de aprender a dibujar vuestros personajes favoritos porque si os limitáis simplemente a copiar un dibujo que ya está hecho y no practicáis de esta forma no podréis nunca llegar a mejorar realmente el estilo de Dragon Ball o cualquier otro estilo que queráis en la práctica hacer maestro lo digo siempre en mis vídeos y el que vosotros cojáis un papel un lápiz y empecéis a hacer este tipo de esquemas y este tipo de bocetos y este tipo de prácticas o dinámicas como queréis llamarlo para que vayáis cogiendo soltura para que vayáis sabiendo poco a poco donde encuadrar cada parte anatómica al final llegará un punto que ni siquiera necesitaréis hacer estas líneas de direccionalidad y estos esquemas simplemente os saldrá ya de por sí solo casi casi sin hacer absolutamente ningún esquema solamente con un ligero boceto evidentemente no hace falta que os diga que estoy totalmente en contra de que utilicéis una cuadrícula es decir ya no hablo de un esquema de un cuadrado sino de una cuadrícula yo os recomiendo chicos y chicas que pasáis por aquí que no utilicéis cuadrícula porque entonces sí que estáis perdidos a la hora de aprender a dibujar también he visto algún que otro youtuber y dibujante que utiliza cuadrícula y la verdad es que me da mucha pena que los chavales empecéis a utilizar ese tipo de técnicas o empecéis a copiar ese tipo de estilos porque realmente no os va a llevar a ninguna parte y os va a costar luego muchísimo aprender cuando realmente queráis hacer cosas diferentes bueno como veis hemos hecho ya casi casi hemos acabado esta cara de Goku con esta dirección y más o menos pues ha quedado bastante bien no ha quedado nada extraño no ha quedado un ojo demasiado alto o bajo no ha quedado una nariz mal proporcionada pues esto es necesario que hagáis como digo siempre ese esquema ahora simplemente damos unos pequeños toques en el pelo damos un poquito de grafito para cubrir todo el negro del pelo luego utilizaremos un color rojo para cubrir un poquito más las sombras esto es una técnica que también se utiliza cuando se va a hacer el anime en la producción como es una especie de cadena de montaje se suele marcar con un color diferente las partes que van en sombra con colores como el rojo como el verde como el amarillo y de esta manera luego se pasa a otro departamento y los dibujantes pueden ubicar realmente donde están las sombras y pueden continuar así que bueno he decidido haceros esto este pequeño detalle en este boceto pero no tiene ninguna relevancia podéis omitirlo y no tenéis por qué hacerlo simplemente es para eso vamos a pasar a la segunda composición a la segunda cara y estructura esta es bastante más compleja que la primera y aquí pues nuevamente hago hincapié y énfasis en el esquema de base que nos va a permitir hacer la estructura de la cara como veis en este caso está mirando hacia arriba y las líneas o cruces de direccionalidad las he puesto más arriba de la bola y la gran parte de la cara está debajo de esas líneas de direccionalidad si os fijáis en el primer dibujo la nariz está por encima de la línea de direccionalidad del medio sin embargo en este segundo dibujo la nariz está por debajo no por encima está por debajo la nariz y solamente quedarán los ojos esto hace que se vea desde un punto de vista de contra picado es decir desde abajo un picado sería un punto de vista desde arriba en este caso es un contra picado sería un punto de vista desde abajo es una postura compleja pero quería enseñaros la idea porque precisamente de eso se trata de ir aprendiendo a hacer posiciones expresiones y posturas más complejas para que podamos ir mejorando y para que le quitemos un poquito el miedo que podemos tener hacer cosas más complejas no solamente siempre hacer un goku de frente o un goku de lado sino también hacer otras perspectivas y saber utilizar bien la perspectiva y saber utilizar bien la esquematización para que no nos quede algo desproporcionado en este caso como veis los ojos están muy arriba apenas hay frente la la oreja está más abajo todo esto son trucos visuales que se utilizan para hacer como digo pues la diferente el diferente punto de vista si está en un contra picado la oreja siempre estará más abajo los ojos siempre estarán más arriba al contrario si fuera un picado los ojos estarían muy abajo pero no sé si os estoy liando con estos conceptos de perspectiva pero es que es importante que tengáis en cuenta en todo momento todo esto si queréis aprender a dibujar mejor y queréis mejorar otra cosa que quería comentaros cualquier duda que tengáis dejadme en la caja de comentarios porque yo leeré vuestros comentarios y de este modo pues sabré un poquito qué es lo que queréis que haga qué es lo que os interesa o qué es lo que no os sale por ejemplo no me salen las manos pues no me sale el pelo puedes hacer un tutorial sobre manos y pelo por supuesto yo lo haré y así poco a poco vamos a ir mejorando hace poco hice un tutorial de musculatura en el que dibujé tipo los diferentes músculos que hay en el cuerpo humano adaptados al estilo dragon ball y en esta ocasión pues estamos dibujando las diferentes expresiones y puntos de vista de la cara pero sin duda alguna trae demás de ropa de pelo de luces y sombras bueno de todo de manos de piernas todo así que bueno como veis ya tenemos casi casi construida ya la expresión y la cara de este goku y como veis la boca ocupa una gran parte del dibujo es prácticamente pues tres cuartas partes de la cara es la boca esto es bueno está gritando y se ve desde abajo por por tanto tiene mucha importancia y mucho peso dentro de toda la composición la boca es importante que estos conceptos los tengáis en cuenta y como digo para tenerlos en cuenta para mejorarlos y para saber aplicarlos siempre hay que practicar practicar y practicar mucho coger un lápiz y un papel no necesitáis más no necesitáis ni copics necesitáis prismacolor necesitáis materiales de calidad simplemente necesitáis un lápiz una goma y un papel cualquiera y a partir de aquí es cuando vais a aprender realmente hacer grandes dibujos como os digo siempre el color el sombreado todo lo que viene después es secundario porque si no sabéis hacer bien este primer paso si no sabéis construir bien una musculatura una cara una ropa es que es difícil que luego el dibujo os quede bien bien por último vamos a pasar a la pose más normal y corriente que sería la de frente que curiosamente esta es la que peor me ha salido curiosamente me ha costado más que las otras y eso que las otras son más complicadas pero bueno no quería alargarme mucho con el vídeo iba a hacer tres más tres posiciones más que estaban abajo pero he decidió que he pensado que iba a quedar muy largo el vídeo así que si os gusta y veo que tiene mucho éxito volver a tener una segunda parte en la que dibuje más expresiones enfadado de risa cualquier otra cosa solo dejármelo en la caja de comentarios y petate el botón de likes para que yo me dé cuenta de que les gusta bien en esta ocasión estamos dibujando un goku de frente con una boca pequeña que está apretando los dientes es un estado normal en ningún momento están super saiyan con lo cual los ojos de goku van a ser más abiertos no van a acabar de cerrarse por completo van a ser más grandes porque la versión super saiyan se hacen más pequeños y se cierran con lo cual en esta versión no se cierran y son un poquito más grandes este estilo de cara de goku de frente no ha quedado del todo de dragon ball me he dado cuenta de que como veis estoy borrando porque he cometido un pequeño fallo con la estructura de la mandíbula de la cara pero bueno lo he corregido he hecho el cuello un poquito más fino porque lo estaba haciendo demasiado grueso estos son conceptos que os dais cuenta que cuando vais dibujando y habéis practicado mucho pues os dais cuenta de que igual el cuello no sale desde las orejas sino que sale desde una esquina de la mandíbula porque si no quedaría muy grosso son pequeños detalles que vais viendo poco a poco a la hora de ir aprendiendo también he modificado un poquito los ojos como veis y así que se parece un poquito más al estilo de dragon ball así que bueno es en esta ocasión lo único que aquí sí que he hecho una redonda con una cruz en medio aquí sí que tiene sentido hacer una cruz en medio porque el personaje está mirando de frente el personaje no está mirando ni arriba ni abajo ni hacia un lado ni hacia otro con lo cual tiene sentido hacer una redonda con una cruz en medio y a partir de ahí ir construyendo las diferentes partes de la anatomía de la cara el pelo también es un elemento que tiene su historia y puede ser bastante complejo así que en otra ocasión haré un tutorial solamente especialmente de pelo así que en este caso voy a omitirlo simplemente seguir un poquito lo que yo estoy haciendo evidentemente podéis copiar todo lo que estoy haciendo y podéis recrearlo y así vais practicando pues ya tenemos casi casi hecho este goku como veis he marcado facciones líneas de expresión de la cara como una pequeña arruga encima de la boca las de debajo de los ojos todo esto le da expresión le da fuerza y dinamismo el dibujo y es importante que lo tengáis en cuenta no solamente hacer el el ojo la nariz y la boca sino también las líneas de expresión las arrugas y esto ha sido todo amigos y amigas dibujantes z espero que os haya gustado este tipo de tutorial en el que hemos aprendido un poquito más a hacer las posturas de la cara y a tener los fundamentos básicos basados en todo momento en esas redondas con esas líneas de direccionalidad para que podáis ir mejorando en vuestros dibujos si os ha gustado petad el botón de like y nos vemos en un próximo vídeo